bandas de rock, ska, heavy metal y otros ritmos urbanos se unen en el Mérida Mosh los organizadores nos platican los detalles bueno ahora pasando a otros temas, vamonos a la parte musical muchas veces en Mérida, Yucatán y en muchas partes del estado se buscan espacios para la cultura musical y por supuesto que aquí un trabajo ya de muchísimos años con bandas y con grandes amigos se han juntado para hacer una cuarta edición de esto que le denominan el Mérida Mosh y para eso tenemos aquí en el estudio a Jorge Escobedo de la banda Tronator está Marce de Jam Gorilla, Adam Escamilla de Ruta 42 y Rubén Vázquez de La Riquita Banana ¿Cómo están chavos? Chévere, chévere Y agradeciendo la invitación que nos hace el Lerón Nacional de Yucatán para probar este evento ¿Qué lo tenemos? Lo tenemos para el 11 de junio a las 7 de la noche vamos a estar en el local de Mequeneros va a haber mucha música de muchos géneros y vamos a estar pues divirtiéndonos todos juntos en este festival Con 7 bandotas Yo quisiera mencionar a las bandas que están invitadas Nafarola, La Ruta 42, Riquita Banana, Forgotten Son tendremos al final también a Tronator por supuesto aquí con Jorge a la banda que yo represento, a Jam Gorilla pero también tendremos al final de todo el evento una banda que estaría presentando un show de ACDC Ya después de 20 años retoman este festival ¿Cómo han cambiado las cosas desde ese 1995 que hicieron la primera vez el Merida Mosh? La iniciativa de juntarnos de nuevo va de acuerdo a la inquietud que sentimos que tiene mucha gente de regresar el rock and roll yucateco a los espacios donde se generó La intención del festival es la de ofrecer un espectáculo divertido y de calidad para el público que asista Seguimos con los mismos ánimos a pesar del tiempo En efecto aquí no van a ser los tres mosqueteros vamos a ser muchos mosqueteros y 21 años después Además de que bueno ya existen las bandas de ustedes que ya tienen varios años aquí en la música también integran nuevas generaciones como Farola que es una banda relativamente joven que tendrá dos, tres años en la industria de la música ¿Esto también alimenta y une más gente? ¿O cómo lo sienten ustedes? Farola son unos chavos que son relativamente nuevos en esto pero que es sorprendente las ganas que le echan Obviamente nos agarramos la parte, vamos a llamarle medular, con bandas que ya tenemos años en la escena Finalmente también creo que tratamos de hacer un esfuerzo de mostrar que a pesar de nuestros años y nuestro curtido todavía podemos codearnos con los chamacos de la nueva generación Y no solamente se unen diferentes edades sino diferentes géneros y eso es bien importante porque la unión hace la fuerza después de todo no hacer grupos diferentes que los de trash no se mezclen con los que tocan ska sino juntarlos también en una misma escena Pues de eso se trata, de hacer una ensalada de varios géneros para que todos salgan contentos para que no solo vayas a ver puro ruido más bien escuchar, no ver Y este... Este... Así es Esto será el 11 de junio en Enequeneros y las puertas estarán abiertas a partir de las 6 de la tarde ¿Dónde la gente puede adquirir los boletos? Ya pronto estaremos... En este momento todavía no tenemos las bases donde se van a estar a la venta los boletos pero ya para esta mañana o para esta mañana que tengamos los boletos en la mano En la mano podemos ya decidir y publicarles a todos invitarles dónde podrían pasar por sus boletos, ¿no? ¿Nos dejan sus redes sociales para saber cuáles van a ser los puntos donde van a meter los boletos? Claro que sí, con mucho gusto Las redes sociales pueden ser en Facebook Mérida Mosh... Festival Mérida Mosh 2016 Mérida Moshers, porque son los dos El Face, Banda Ruta 42 O sea, pueden buscarnos en nuestras propias redes sociales en Facebook y ahí tenemos información del evento y va a partir de mañana, pasado mañana ya los lugares de venta de los boletos que esperemos que sean los patrocinadores en los locales de los patrocinadores Puedes ir con tu familia acompañado tu esposa, tu hija, tu hijo y puedes estar allá y si tú quieres meterte en Mérida Mosh allá con tu bazón llégale Va a haber reina de burritos Imagínense, desde el 95 ya 20 años obviamente la experiencia los ha llevado a hacer un evento muy profesional y sobre todo con mucho amor a la música que es lo que ustedes hacen y pues ahí los estaremos escuchando pero antes de despedirnos pues vámonos con una rola de alguna de las bandas para escuchar y para empezar a calentar motores Bueno, dejamos esta canción de Ruta 42 que se llama Esto es Rock and Roll Sube el Volumen que es con lo que damos nombre al primer disco de Ruta 42 que presentamos en el Mérida Mosh 2016 Venga, pues vamos a escucharlo el Mérida Mosh en la Hora Nacional en Yucatán Cada vez que estoy solo Cada vez que estoy libre y empiezo a pensar que no soy normal No soy igual a todos Yo no pienso rendirme Hay un mar de mala música y me he oído Y mis oídos riden Rock and Roll Para salirnos del control Sube el volumen Esto es Rock and Roll Enlombando el corazón Más y la Hora Nacional en Yucatán Más y la Hora Nacional en Yucatán Vivo allí alrededor Todos mis sueños lidos Hacemos de sí mismos Y sin lugar estar Me produce dolor Me hace a mis amigos Y por eso yo te digo Que esto debe cambiar Y mis oídos piden Rock and roll Para salirlos del control Sube el volumen Esto es rock and roll Me lo manda el corazón Ahora todos mejor Todos andan perdidos Y la música se escucha Por cualquier lugar Este ritmo es pasión Nos mantienen rendidos Y por eso ahora grito Que soy loco de andar Y mis oídos piden Rock and roll Para salirlos del control Alza la mano y piden Rock and roll Me lo manda el corazón Y mis oídos piden Rock and roll Para salirlos del control Sube el volumen Esto es rock and roll Te lo manda el corazón Esto no es mí No es mi pasión Todos piden rock and roll La hora nacional En Jucatán La hora nacional